Muy buenas tardes maestros, aquí Manuel Giles Cruz desde su canal de YouTube. Hoy tenemos la presencia de Lide Gutiérrez, joven prospecto de educación preescolar, que está terminando sus últimos semestres en la Escuela Nacional para Maestras de Jardines de Niños y que participa dentro de las actividades de práctica docente. La inquietud de muchas educadoras es saber cuáles son diferencias entre el programa de educación preescolar 2004 y el plan de estudios 2011. Bueno, buenas tardes profesores. Ahí parte la diferencia, el nombre. En el 2004 es programa de educación preescolar y en el 2011 el programa se presenta como plan de estudios 2011 y guía para la educadora. Uno de los principales conceptos que hacen diferencia entre estos dos planes es el de competencias, un concepto muy importante dentro de la educación preescolar. En el 2004 se le llama competencia al conjunto de habilidades, valores, actitudes y destrezas que el alumno desarrolla durante esa edad preescolar. En el 2011 es la puesta en práctica, es la ejecución de estos actitudes, valores, destrezas y habilidades. Otro de los conceptos que se cambian entre estos dos y que causa alguna problemática es el perfil de egreso. El perfil de egreso dentro de esta nueva articulación entre niveles que implica la educación preescolar primaria y secundaria es que ya se ve desde un enfoque de educación básica. El perfil de egreso parte desde este concepto que es de los tres niveles. En la educación preescolar, en primer lugar en el 2004, era solamente la educación preescolar. Y bueno, también habla acerca de los estándares curriculares que abarcan a toda la educación básica que implica estos tres niveles y se desarrolla dentro de esos campos formativos. Los campos formativos entran dentro de los nuevos enfoques curriculares. ¿Y qué podríamos decir, por ejemplo, en el sentido de los principios pedagógicos que fueron colocados como factores para el aprendizaje? Bueno, estos nuevos se forman como todo lo que parte la educadora o lo que podría centrarse en la educación para que los alumnos desarrollen más que los aprendizajes. Sí son aprendizajes porque cada uno de los campos involucra los aprendizajes esperados. Pero que se desarrollen en ellos las competencias para la vida. Entonces, son como los supuestos de los que tiene que partir la educadora y en sí el plantel o la educación preescolar para que los alumnos alcancen estos nuevos... Por ejemplo, en cuanto a características de los niños y características de la infancia y procesos de aprendizaje, ¿cómo queda? Bueno, en esto parte en que todas las actividades planteadas y apuestas en práctica se expone deben partir de una planeación. Entonces, el plan apuesta a que las educadoras innoven sus planeaciones, utilicen diferentes metodologías para partir de las necesidades que los niños presentan para poder hacer una intervención oportuna atendiendo las necesidades que se presentan. ¿Qué con la equidad y diversidad? Bueno, dentro del aula es importante, en sí, en toda la educación. En los tres niveles, que es la nueva apuesta de la educación interniveles, es que exista dentro del aula equidad, igualdad, de derechos, de oportunidades, y eso es entre niños y niñas, es decir, por género, o por niños con otras características o necesidades educativas especiales, que vengan de otros lugares, que acepten a la diversidad, tanto dentro del aula como fuera de ella, y eso pues siempre aplicándolo con el ejemplo. ¿Y en el caso, por ejemplo, de la intervención educativa? Pues es ahí donde parte, pues, a las educadoras de hacer una intervención oportuna a las características del grupo. Es decir, si en un grupo se encuentra un niño que sea como diferenciado físicamente, culturalmente, se tiene que hacer como consciente a los niños de que se incluye dentro de ellos, porque es igual a ellos, puede participar igual que ellos, siempre utilizando las adecuaciones dentro de estas planeaciones. Pero no basta intervenir, debe de haber una intención, ¿no?, en este sentido. Sí, claro, todo parte, sí, sobre todo eso, no limitar no solo a los propósitos que el programa podría plantearnos, sino proponer nuevas intenciones educativas. En este sentido, ¿cómo podríamos resumir la importancia de la educadora en la educación básica? Bueno, desde los principios que nosotros manejamos dentro de la licenciatura, sabemos que es importante que el educador, en primer lugar, planee sus situaciones, todo lo que va a realizar dentro del aula, que contemple las necesidades de los niños y su nivel de desarrollo real, para que parta de ello a diseñar nuevas estrategias de intervención. sea innovadora, utilice nuevas metodologías, no se case solo con actividades o situaciones didácticas simples, sino que utilice nuevas metodologías, que utilice recursos, materiales, que los prevé para que no sean, no haya tiempos muertos dentro de los espacios de horario en el jardín de niños y que predique con el ejemplo. Pues, interesante toda la educación preescolar. Manuel Quiles Cruz aquí, hoy con Elide Gutiérrez desde la Ciudad de México. Muchas gracias, maestra.